Sigue y no te pares, mueve tu sexy party, rompa zumba y dale, hasta que el cuerpo aguante Báilalo conmigo esta noche, rozando tu cuerpo, prendiendo en calor Que no pare la rumba, bailando, que no pare la fiesta, gozando Se prende en calor, oh 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 oh, se prende en sudor, oh 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 Dale mami, como tu sabes, que es la rumba, quiero separe y zúmbale, zúmbale Dale señorita, ven y muévete, boom boom boom, dale boom boom boom, nadie lo hace como tu Siempre se pone caliente, de las islas pa'l mundo y pa' toda mi gente Rumba, rumba, que esta noche es rumba, zumba, no te pares, rumba, rumba, si mueve luz Dale canela, rumba, rumba, que esta noche es rumba, zumba, no te pares, rumba, rumba, si mueve luz Que no pare la rumba, bailando, que no pare la fiesta, gozando Se prende en calor, oh 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 oh, se prende en sudor, oh 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 Dale mambo Oye mami, quiero rumba, oye mami pa' gozar, dale así como te gusta, que la vamos a disfrutar Un poquito de canela, ay que rico, dale mambo, se montó la gozadera, sin ti no puedo parar Rumba, candela, contigo morena, con la luna llena, solitos los dos Rumba, candela, contigo morena, bailando esta noche, contigo mi amor Rumba, rumba, con la sandunga, ven y suéltalo, sigue y muévelo, que la fiesta no se acabe En ánimo de los timbales, suéltalo, hasta abajo, hasta abajo, suéltalo, dale mambo Que no pare la rumba, bailando, que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 oh, se prende el sudor, oh 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 Let's go Hey, John, hey, 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 da la zumba, hey, no fuimos, hey, por el mundo entero bailando, hey, verdad y síguelo, hey, oh 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 Bailando, 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 hasta que salga el sol, yeah, funciona Aitor Cruz, Mr. Vivo, Mr. Romer, dale mambo, dale mambo, que esta noche tumbamos la casa, dale mambo, dale mambo Que no pare la rumba, bailando, que no pare la fiesta, gozando Se prende el calor, oh 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 oh, se prende el sudor, oh 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 oh, que no pare la rumba De no pare la rumba De no pare la rumba, bailando, que no pare la rumba, estoy esperando To no pare la rumba, bailando, 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 bailando De no aquilo, lo siento e tome nada De no antoa parte, el co Wake goed� De no cantoyal, bailando, 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 bailando идеинки será loco обязательно Quase la Yurdaa De no es a gistar Gracias por ver el video.